Autor y fuente de la vida Sabia divina de la tierra y de las flores En el llanto y la agonía Sé que me abrazas pues conoces mis dolores Esperanza de lo incierto Eres mi fuerza, plenitud y descanso El manantial de agua viva La inspiración de mi canto Azúcar El manantial de agua viva La inspiración de mi canto El manantial de agua viva Gracias por ver el video. 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 Gracias.